Muy bien, seguimos en Todo Car y ahora vamos a ver la única serie que llevó a cabo la categoría 110 estándar del karting regional. Pica en punta, Daniel Padula. Queda segundo, Lucas Molina. Y tercero, Raúl Petruccelli, seguido por Marcos Faberi. Veíamos el comienzo con la cámara de Melerio. Ahora te lo mostramos con la imagen de Sarlanga. Y en la uno, varios toques y se iba. Fuera de pista, ni bien, comenzaba la batería Joaquín Wollans. Recta, principal, Padula en la punta. Segundo, Molina. Se manda Molina, lo pasa a Padula y cambia rápidamente la punta en la serie. Adelante, Lucas Molina, el piloto, yo miso. Segundo viene Padula y tercero, Raúl Petruccelli, seguido por Marcos Faberi. Faberi, ahí quedaba tercero en la serie de la categoría 110 estándar del karting regional. Ahora encaran los mixtos. En la punta, Lucas Molina. Y está segundo, Daniel Padula, que intenta el sobrepaso, pero cuida la punta de la serie. Lucas Molina, que ahora encara la opuesta. Estaba tercero, Marcos Faberi. Y cuarto, Raúl Petruccelli. Padula intenta el sobrepaso. Las máquinas a la par. Y sigue en la punta en la serie, Lucas Molina. Curva, frente a boxes, recta, principal, ahí pasa Molina, Padula. Y estaba tercero, Marcos Faberi, seguido por Raúl Petruccelli. Ahora encaran los mixtos. Nada cambia en la punta. Adelante, Lucas Molina. Y está segundo, Daniel Padula, seguido por Marcos Faberi. Salen de la esperanza y encaran la uno. Y Padula intenta el sobrepaso. Ahí viene, Lucas Molina y Daniel Padula. Estaba tercero, Marcos Faberi. Y cuarto, el joven de Balcarce, Raúl Petruccelli, que encaraba recta, principal. Estaba quinto en la serie, Juan Magaña. Encaran ahora los mixtos. Y Padula sigue intentando el sobrepaso. En la punta, Molina. Segundo está Padula. Y tercero, Marcos Faberi. Se viene con todo, Faberi. Achica diferencias, vuelta a vuelta con Padula. Ahí se manda Daniel Padula. Lo pasa a Lucas Molina. Y cambia la punta en la serie de la 110. La curva frente a boxes. Recta, principal. Y por dentro, en gran maniobra, Molina lo pasa a Padula. Ahí van los tres a la par. Molina, Padula y Marcos Faberi. Y ahí queda segundo, Marcos Faberi. Que ahora encara los mixtos. En la punta, Molina. Segundo, Faberi. Y ahí, lamentablemente, hace un trompo. Marcos Faberi. Y no puede evitar el toque, Lucas Molina. Veíamos los sobrepasos con la cámara de Melerio. Ahora te lo mostramos con la imagen de Sarlanga. Primero, Padula lo pasaba a Lucas Molina. Ahí, en la curva, frente a boxes. Y en gran maniobra, recupera la punta, Lucas Molina. Recta, principal. Y ahí van los tres a la par. Molina, Faberi y Daniel Padula. Encaran ahora los mixtos. Intenta Faberi acercarse a Molina. Toca el freno, hace un trompo. Y después no puede evitar el toque. Quien venía tercero en la serie, Daniel Padula. Y ahí quedaban, lamentablemente, el segundo y el tercero. Serie de la categoría 110 estándar. Con Molina en la punta. Que le queda la última curva y la recta principal. Va a ganar la serie, Lucas Molina. Bandera de cuadros. Victoria para el piloto de Mar del Plata. Ganó Lucas Molina. Fue segundo, Raúl Petruccelli. Tercero, Juan Magaña. Cuarto, Faberi. Quinto, Padula. Sexto, Wallans. Y séptimo, Guillermo Jurado.